de donde se encuentra lo que dice el lópez ahí hasta el otro lado como no al otro lado de la república saluditos para él ahí para el amigo luis hernández no le vamos a dedicar un temita ahí que le ha sido de parte de sus hermanos y un nuevo cariñito para que le escuchen si lo estoy viendo hasta donde quiera que estés ahora sí que saludito de la buena y saluditos para donde quiera que ustedes que dios te bendiga ahí está para tu amigo luis sale se llama de nuevo cariñito para ti luis el saludo si me libre mi camino sigue tú por tu sendero mi destino a la pobreza o a la ambición de salinero un amado muy cariñito cierto país ha satisfast seems. torre con los sabores tan ricos y en mis pernas pasajes con tu nuevo cariñito que lo debo con tu gato que no era de tu tipo y de esa que te peoré vienes tontos en prudencia no se me olvide tu hombre no se me olvide la presencia yo soy pobre no soy rico pero si soy de vergüenza para mi el cuerpo no es triste si es injusto y ya te lloré no se me olvide la presencia 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 si soy de vergüenza. Allá está la otra, llegando a un corridazo, allá para nuestro amigo Luis, allá para nuestro amigo Edilberto, que se encuentran ya los estados unidos, saludazos, la música que no pasa de mola, la música de violín, allá de nuestra chisteca, a todos los carayos de esta, ya de rancho, la peña de estrés, como algo corrido. Por atararse, todos ellos mataron a Luis, y quien iba a imaginarse, que lo mataría a un amigo. Alegra estaba la fiesta, y se celebraba una boda. Música 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 Yo vendido, quiso ya calmar la cosa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Y yo vendido, quiso ya calmar la cosa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Yo vendido, quiso ya calmar la cosa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Yo vendido, quiso ya calmar la cosa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Con todo cariño, vaya, saludos. Camila de Campes Amiga de Campes con quién se estarán paseando ojalá y que te recuerde y aunque se anime sin tu albó dicen que cuando suspiran a mí los ojitos de fe que suspiran por la vida porque todavía me quieren esos gritos que me hicieron suspirar ¿dónde estarán? 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 ¿dónde estarán?